Música Minuela y me siento guay, voy super high Come Frank, soy un stranger in the night I can fly como Jordan en el 89 Live it up, smoking good and sipping wine Esta es real local de la vida, como algunos dicen Es verdad que las letras cierran cicatrices Por eso estoy aquí, por eso cojo el mic Por eso soy todo el puto odio que pusiste dentro de mi Estoy bajando al barrio, el chiri está en la mano Saludo a mis hermanos, sigo el paseo largo Si no te tengo al lado, todo me sabe amargo Si no te tengo al lado, la vida es un infierno Y para qué soñar si estás aquí, I feel the hype Escribo la rima en mi OCB, crujiendo la shiva como DB Soy un shibarita de la weed, si tú prefieres llamarme freak Pero me funda tu click, cancelo un click Sé que te pica muy deep deep Mientras sigue el leak, leak fake Me la sudas, digas lo que digas, sueno click Sé que gritas shit, joder con calabria, que gran Hijo de puta Así me va la movida, currando desde mi prisma Porque aunque estemos aquí abajo, esto me da la fucking vida No soy ni un genuquilla, a veces eso sí Junto la voz y el beat Amor para mi street También mi family, que están siempre ahí Apoyando la movie en que yo me metí 12 años atrás cuando nadie tenía skills Ahora raperos de ropero quieren ser MCs Puedes tener dos mil snapbacks, que me río de ti Ni dos mil años rapeando, rimarías así Así que vete pa' la casa que no pintan naki Go home, motherfucker, retírate ya Go home, motherfucker, go home Go home, motherfucker, go home Go home, motherfucker, go home Go home, motherfucker, retírate ya Voy con otra trayectoria a la tuya Estoy el que saca notas porque estudia Soy incontrolable como la lluvia o el aire O un mar de lágrimas de madre por su hijo cadáver Sois inútiles como el casco de un kamikaze Si sonáis por los baffles como jarabe de arce Yo sueno como chili, calabres like wasabi Que no, que no tiene más mandanga que el fari Memo tranqui o te meterás en líos Como tíos vivos vacíos me producís escalofríos Tíos, estáis más fritos que con taser Entre cuatro paredes fumando polvo de ángeles Como estar en la cárcel Sabes, yo estaba en muchas rabes Drogas por todas partes Pero eso es como arcarse Salir de fiesta en jueves Volver a casa el martes Por suerte, corte antes de que se me cruzasen dos cables Como pussies de groupies lo ponéis fácil Como que a tu móvil se le joda la pantalla táctil Doy yuyu, voy con fujur hasta la torre de marfil Sin pastis como un capi moriré atado al mástil Con calabra y que nos damos rabia por ser buenos Mejor calla cacho, memo hace una paja en mi fraseo Rapios a un nivel extremo es lo que hacemos en mi keo Desde BCM, 2012, sigo entero Menuda categoría Ya sabes Trazo, Keno, Calabria Bajando el barrio, fuck la radio Traigo lo que todo el mundo quiere escuchar Conozco el trato visionario Rabe lo que todo el mundo quiere rapear Yo soy neuronas pero tengo tanto que decir Que al final no digo na' pero se encanta este shit En la mina están los controles, Calabria en el beat Es lujo asiático, tendría que grabar en el reach Pero sigo right here Como si no pasaran los días El mismo pussy, el mismo high, la misma compañía El boli va solo, casi ni lo controlo Después del bolo, después del show Después de todo recojo y go Estoy bajando al barrio Estoy bajando al barrio El chiri está en la mano Saludo a mis hermanos Wall of para mis bros Chico con swag Siempre represento Todo lo que soy, todo lo que tengo El bambino es en mi grupo, Barcelona es mi crew Mi nombre es Jay Trevino, homie ¿Quién coño eres tú? No te conoce ni el portero, nadie vio tu cara Cuando empezamos tú ni siquiera te hacías pajas Ahora tengo lo que merezco y todo lo que falta Fuck that Veréis hasta como nos salen canas Bambinos y Calabren, otra vaina, rolling gandia Fumamos de esto y dejamos ciega a media España Pa' pa' ven pa's that shit, el plan nunca falla Me pongo el blono en la boca, who got the fire? ¡Suscríbete al canal!